¡Buenos días, bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog de un desastre atrás, Dios mío, qué horror! Pero bueno, acabamos de terminar de comer. Bueno, ya yo comí, aquí tengo mi cafecito. Alicita está terminando de comer ahí, que hoy hice unas panquequitas. Aquí ando en la computadora también, porque no les he podido... O sea, este creo que es el cuarto video que estoy grabando y no les he podido subir el primero. ¡Qué, mi amor! También tengo otro video que hice, que grabé en Dallas, cuando fuimos al zoológico. Y no lo he podido subir porque todavía no nos han puesto el Wi-Fi. Todavía estamos como solucionando esa parte de ahí. ¡Ales quiere, ales quiere café! Porque ya sabe que aquí hay café. Pero bueno, nada, ahorita estoy así arreglada porque son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las ocho y media de la mañana. Nos paramos a las seis y media a las, yo no entiendo por qué se está despertando tan temprano. Pero bueno, el punto es que me toca ir a hacer la diligencia de lo del agua, de ponerla aquí. O sea, la que estábamos utilizando, obvio que había agua. Pero todavía no la he contratado como a mi nombre, entonces hoy voy a hacer eso. Y luego tengo que... Bueno, luego de eso viene un señor a armarme el mueble. Estoy muy emocionada del mueble de donde voy al televisor en el cuarto. Eso lo vamos a hacer juntas, o sea, me van a acompañar a arreglarlo. Y luego quiero ir, pero como en la tardecita, no sé, al supermercado porque ya ales no tiene frutas. Pero estoy pensando así ir a Costco mejor. Que no me queda tan cerca, la verdad. Pero siento que puedo ir como una vez, cada tanto, planificar que si los martes, por ejemplo, porque hoy es martes, ir a Costco. No todos los martes, pero cada martes de lo que me haga falta, ir a Costco y comprar las cosas que me hacen falta. ¿Me quiere fresa? Porque por lo menos las frutas, o sea, Alice come mucha fruta. Entonces, si las compro, que si en Walmart o en un supermercado normal, vienen en paquetes pequeños. Y se gasta más rápido, se gasta más. Entonces, en Costco venden como en gran cantidad. Así que quiero hacer eso hoy. Y bueno, acompáñenme. Nos llegamos hace ratito. No les grabé nada. Estando allá, creo que sí les dije que tenía que hacerlo del agua. Porque, pues, son oficinas, hay gente, es pequeño. Entonces, yo con la cámara como que súper fuera del lugar. Pero bueno, tardamos más o menos. Llegamos aquí a la casa como a las 11 y media, más o menos. Ahorita son las 11 y 57. Pensé que Alicita se iba a dormir porque normalmente ella duerme a esta hora. Y venía ya dormida en el carro. Entonces dije, la subí y la intenté dormir, pero no se durmió. Aquí anda. Allá está jugando. Así que me puse a hacer almuerzo. Fui a hacer una pastica con carne molida. Aquí está. Divina. Es la comida favorita de Alice. Ahorita a las 12 y media viene la persona que nos va a hacer lo del mueble del televisor. Entonces, bueno, me tiene muy emocionada ya que eso quede listo. Y luego ahora en la tarde, como les dije, vamos al costo. Acaba de llegar el señor que va a hacerme el mueble. Dios mío, esto pesa horrible. A mí me lo dejaron aquí en la puerta, o sea, afuerita. Y yo lo tuve que meter y fue horrible. Así que de verdad no sé cómo va a ser el señor, pobrecito. Pero, bueno. Ya estoy esperando que se termine de estacionar. Ok, bellezas. No les grabé más nada. Este, ya que estoy buscando el... Esto, el antibacterial. No les grabé más nada en la tarde. Después que me pusieron el mueble y todo eso. Porque, este... Ay, qué rico huele. Es de Bath & Body War. Demasiado rico. Este, ok. No les grabé nada porque... Alice tenía demasiado sueño. El señor duró tres horas y medias armando eso. O sea, no les puedo mostrar ya al final porque... Estaba pendiente, pues, de Alice. De dormirla. Apenas se fue el señor. Alice, o sea, la subí. La acosté. Tomó tetita. Y ya, o sea. Y rapidísimo. Y se durmió. O sea, estaba de verdad demasiado cansada porque no había hecho ninguna de las siestas del día. O sea, ya normalmente hace una. Y no había hecho. O sea, no había dormido en lo absoluto. Y yo estaba ahí que... Entonces, bueno. Son las 5 y 34. Se levantó ahorita a las 5. Como 5 y 15 más o menos. Así que no sé a qué hora se va a dormir hoy. Pero bueno. Ya necesitaba dormir. Eso es lo importante. Y ahorita voy saliendo al Costco porque dije, ¿será que lo dejo para mañana? Pero no porque ya Alice tampoco tiene frutas. Ya también me faltan algunas cosas. No sé si mañana me voy a ver con una amiga. Entonces dije, no, 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 no. Voy a ir de una vez. Así le doy una vueltica a Alice porque aparte está... Como esta no es su hora de dormir ni de despertarse, se despierta como inquieta. Se despertó llorando entonces para que se distraiga. Acabamos de llegar al Costco. Este... Ya va que la cámara está como sucia. Ya voy. Creo que aquí en Miami, ¿no? Nunca había venido al Costco. Aquí en Miami estoy súper feliz y emocionada por... Ya va, creo que tiene Zoom, sí. Estoy demasiado emocionada porque de verdad que... Ay, no, nosotros en Arizona siempre hacíamos el mercado aquí. O sea, mayormente era aquí. Y me encanta porque puedes comprar como cosas grandes y que te duren. Entonces, bueno, ya cuando llegue a la casa igual les muestro bien lo que compré. Estoy en la parte de los cafés y tengo un gran dilema. Porque yo en Arizona, yo compraba el café en Winko y aquí no hay Winko. Y la verdad no... O sea, he estado comprando como estas bolsitas pequeñas, pero no vale la pena porque sale más costoso. Entonces, creo que... Ay, no sé. Es que no sé tampoco qué marca. Porque una amiga me recomendó un restaurante que venden al Granel. Pero no sé si ir para allá. Yo creo que voy para allá. Y me espero porque a mí me gusta como al Granel. Tengo un dilema porque normalmente nosotros compramos este jabón, pero este jabón es azul. Y la lavadora que tenemos ahorita realmente no nos encanta, no nos gusta para nada. Porque la verdad es un poco vieja y tengo que echar como que el jabón como que en el agua, en la ropa. Entonces, la blanca se me va a manchar. Así que creo que me voy a llevar de estos pads. Que este creo que es transparente. Creo que... Miren, no. Cambio de opinión. Me voy a llevar este de la marca del Costco, que es Kirlan. Es muy bueno. Está más barato porque el otro estaba en 30 dólares. Así que, bueno, mejor me llevo este y ya, ya va. Y ya yo he probado cosas de la marca Kirlan y me gustan bastante. Lo que me encanta del Costco es que aquí te dan para probar comida. Y estos son unos noodles que están divinos. Y a Lysita le encanta. Miren como ya está toda sucia. Dios mío, cuánto extrañaba yo este pollo del Costco. Es demasiado divino. Calientito. Ay no, me encanta. Miren, siempre cuando sales del Costco te espera esta. Esta parte de aquí de comida. Y los hot dogs son divinos. Las pizzas también y los helados también. Así que me voy a comprar ahorita un helado. Listo. Ya nos vamos. ¿Qué hora es? Ay, tengo que cargar el... Mi reloj que no lo he cargado. Pero es porque no tenía... No tenía... Ay, se puso oscuro. No tenía el cargador y tuve que comprar uno nuevo. Y no lo había podido cargar bien. Pero bueno, ya son las 6 y 47. Súper bien. Llegamos. Le hago cenita a Alice. Y listo. Me compré un... A ver, ven bien ahí. Bueno, más o menos. Me compré el helado. Me venden como de sundae. Pero yo quería solo como vainilla. Y me compré un slice de pizza. Porque hoy de verdad no tengo muchas ganas de cocinar. Así que bueno. Vamos a la casa. Vamos. Buenos, buenos días. Y como pueden ver, ya está el mueble aquí. Alice quitando la camarilla. No lo he llenado todavía. Ya les voy a decir qué hora es porque ustedes saben que yo aquí siempre les digo. La hora son las 10 y 5. Y bueno, ya nos bañamos. Me cambié. Me puse linda. Para estar chévere. Ahora en un rato quiero ir a Hobby Lobby. Y bueno. Lo voy a limpiar ahorita. Porque saben que siempre... Como que el manejo de... De los... De los... Que... Repartidores. Que si la persona que vino a armarlo. Siempre como que las manos están sucias. Y aparte esto siempre bota como... Bursita. Como... Tierrita. Como no sé cómo explicarles de la madera. Entonces bueno. Quiero echar... Entonces bueno. Quiero como limpiarlo. Quitarle unas etiquetas también que tiene. Y bueno. Aquí tengo este trapito que ya le puse un poquito de pines solo. Yo uso el de limón. Me encanta demasiado. Porque solo necesitas un poquito. Y ya huele divino. Así que bueno. Vamos. Miren. Estas son las etiquetas que les dije que... ¡Ah no! Pensé que era una etiqueta. No. Viene como... Como grafiado. No sé. Como impreso ahí. No sé cómo explicarles. Pero... Pensé que era una etiqueta. Ok. ¿Saben qué? Algo que me encantó de este dresser. Que no lo sabía. Le explicó el señor. Que me lo armó. Es que por ejemplo. Miren. Si yo abro aquí. Y quiero abrir otra abajo. Y quiero abrir otra abajo aquí. O esta. No puedo. Porque esta está abierta. Entonces. Eso lo hacen por seguridad. Ya saben que si los niños se montan y eso. Aunque siempre, siempre. Hay que estar en supervisión. Y no hay que confiarnos. Pero miren. Por ejemplo. Si abro esta del medio. Ya tampoco puedo abrir ninguna de las otras dos. Entonces bueno. Eso me parece excelente. Porque eso sí ayuda como para que esto no se venga. Igual siempre hay que pegarlo acá. Y como ya les dije. Pues siempre estará en supervisión. No entiendo. ¿Dónde están los boxers? De eso. De mi esposo. No sé dónde están. Esos son chery. Dios mío. Y miren nuevamente. Desastre. 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 Saben que yo estaba buscando como locas boxers. Y me fui hasta abajo al garaje y todo. Y no encontré más cajas. Y estaban aquí. Pero según yo. El tiene más. No sé. Bueno. Seguir buscando. Ahora sí. A empezar. Y. Ay. ¿Qué lado le doy? Yo creo que lo voy a dar al lado izquierdo. Ya guardé todo lo de Edison. Aquí están sus boxers. Sus franelillas. Sus medias. En la segunda gaveta lo puse de shorts, monos. Y en la última gaveta puse todos sus jeans y bermudas. Ya llevo bastante, bastante adelantado. Por lo menos en la cama ya se los voy a mostrar. Está sin nada. Me quité la chaqueta porque me dio como calor. Pero bueno. Saben que tengo esto. Que aquí nosotros ponemos fóticos que Alice las agarró. Tengo que buscarlas. Y también tengo que imprimir otros porque anotos están del mismo tamaño. Pero no sé dónde poner esto. Porque allá tengo un cuadro. Aquí después como que en la cabecera de la cama quiero poner tres cuadros de fotos de Edison. Los cocos. O sea nuestros perros. Y Alice. Y esto no sé. Dime ver dónde los voy a poner. Miren. No sé si ponerlo tipo aquí porque la pared es pequeña. Aquí quiero poner una maca artificial por supuesto. O ponerlo. Miren. Ya va. O ponerlo aquí a este lado. Aunque no porque la pared es como más grande. ¿Verdad? Ha pasado bastante tiempo. No les grabé más nada porque bueno. Dormí a Alice. Me puse a recoger el baño. Dios mío. El baño de este cuarto que estaba. Pero. ¿Qué te digo horrible? Catastrófico. Terminé de hacer esto aquí. Ya quiero comprar unos adornitos para ponerla acá. También quiero comprar la. Como la planta artificial que quiero que vaya allá. Miren cómo se ve. Estoy despejado. Dios mío. Esta caja ya la voy a sacar. Pero miren. Esto hasta eco se escucha. De verdad que sí. Estoy demasiado feliz de que en esta. O sea en este cuarto. No tengo las luces ahorita prendidas. Y miren cómo se ve. O sea. La luz que entra es espectacular. Lo agradezco demasiado. Por los momentos tenemos las dos mesitas ahí de noche. Porque Alice está durmiendo ahorita conmigo. Entonces ya posteriormente vamos a irle enseñando que duerma sola. Y por seguridad pego la cama a la pared. Y lo que voy a hacer ya ahorita es cambiar las sábanas. Y listo. Y bueno ya para mostrarles. Como les enseño es Alice. Aquí voy a poner todos mis panties. Trajes de baños. Medias. Igual que en el dedito. Ahí Alice. Estoy despegando gritos. Pijamas para estar en casa. Y ropa para entrenar. Y aquí. Como monos. Pants. Jeans. Y todo eso. Aquí tengo este moñito de Alice. Pero bueno bellezas. Este vlog ha llegado hasta acá. Espero les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Que se hayan motivado a organizar. A limpiar. A recoger. Yo estoy disfrutando demasiado. 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 Grabarles. Todo este proceso. Y lo que falta. Así que bueno. Si todavía no te suscribes. Suscríbete aquí abajito. Y sígueme en mis redes sociales. Que como siempre. Te las voy a dejar por aquí. Saben que me ayuda muchísimo. Que me comentes. Que les like. Que compartas este video. Así que bueno. Nos vemos en. El video próximo. Bye.